Hola a todos, soy DonPJC y esto es Shadow of the Tomb Raider y estamos para rescatar al príncipe de aquí de los Itiatu o como cojones se llame, porque madre mía con el nombre Esto no es nada, ¿no? Mira, sí, aquí hay algo. Genial. Pues las ofrendas para mí. Me las quedo. Bien, por aquí no hay nada, así que vamos para arriba Que de momento podemos avanzar sin problemas. Aquí hay enemigos ya. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado ahí, gente? ¿Qué cojones ha pasado ahí? No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Ahora sí. Silencio. A mí no me habla así, ¿eh? Mantar a todos es el buen camino. Como ya sabéis. Por aquí arriba parece que no se puede cubrir. Si trabajan así, es el buen camino. Y ya saben. ¡Suscríbete al canal! Me han asustado un poquito, ¿eh? Yo no quiero utilizar nada de eso, tío. Me quiero cargar a los dos a la vez. Me voy a cargar ya a este tío y al carajo. Y me cargo también a los dos. Me lo quería cargar con el arco. O sea, disparando, me refiero. Pero bueno. Se ha hecho lo que se ha podido. ¿Ahí qué es lo que hay? ¿Eso qué es? Imposible. No puedo llevar más cosas. Pues me da un poco de pena. Ahí. Vale. A sigilo, ¿eh? Hay que hacerlo todo a sigilo, gente. Este parece ser el lugar. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Ahí está la puerta que debo abrir. Me quería cargar a los dos a la vez, pero... ¿Cómo se apuntaba aquí, tío? Os he dicho que era sigilo, ¿no, gente? Tío, me cago en todo. Tío, en serio, tío. Matadme, anda, matadme. ¿Por qué me cago? Ya no sé. Venga, 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 venga. ¿Pero por qué no pillas? Tío, es que me cago en su prima. Es que me cago en su prima, tío. Pero da igual, no pasa nada. No pasa nada, porque es que los putos controles de mierda. Sobre todo los retrasos. Pero, eh, no pasa nada. Eso es lo que yo quería. Joder. No era tan complicado. Bye, bye. No sé dónde hay más peña. Vamos a pillar esto. Que creo que me puede ayudar un poco. Creo. Aunque igual, ¿no? No, igual, ¿no? Porque allí hay un señor. Allí arriba hay otro. Creo que hay un nota ahí. Pero no estoy seguro. ¿Eso qué es, tío? No sé si hay más peña. Parece que no, ¿eh? Parece que no, ¿no? Pero sigue la musiquita de tensión, gente. Vale, ahí hay un señor. Creo que es el único que queda. En cuanto se gire, me lo cargo. Ahora. Vale, ¿y cómo la abrimos? ¿Hay alguna palanca especial o algo? O la podemos simplemente atravesar trepando. Que es lo que parece. Bueno, no he estado tan mal el sigilo, ¿no? A la segunda. Bueno, también lo podemos hacer así. Ok. Vale, esos son los compis. Que lo van a flipar cuando vean ahí a 6 o 7 muertos por mi mano. Uh, ¿y ahí ponemos la llave? Porque tiene toda la pinta. No es del mismo color. Por acá es una serpiente. Pero funciona. Lara podría decir que no hay nadie. Que me los he cargado ya todos. Pero sí que hay alguien. Toma. Por hablar. No te han dado, no te han dado. Están rozados en el caso. El Uchu este también ha venido. Pero si me puedo cargar a los tres a la vez. ¿Qué me estás contando, tío? Para eso no me de las habilidades. Además, si antes se cargó a tres a la vez. O sea, ¿qué me estás contando, tío? Esas cosas, esas incoherencias, de verdad que no me gustan. Pero nada. Ponme a cinco notas, si quieres. Pero no me ponga a tres. Yona. ¿Qué tal, Edsley? Bien. Lo rescataron, pero... Unuratu fue capturada. Oh, no. ¿Estás bien? Sí. Voy a buscar la caja. No sé cuánto tiempo me llevará. Haz lo que demas. Gracias. Y otra gran pregunta. O sea, a este... El ojo de la serpiente. Ahí está. A esta zona, el único acceso era por donde hemos entrado. Porque lo flipo bastante, ¿eh? Porque aquí en helicóptero también se podría llegar perfectamente. Pero bueno. Vamos a ver esto qué tal, gente. Perfecto. Y vámonos que nos vamos. Me recuerda un poco al Tomb Raider. Al... Al Tomb Raider. Claro que me recuerda, ¿no? Pero digo que me recuerda un poquito... Al... Un charted de los Legacy, creo que se llamaba. Al DLC, gente. Que bueno, DLC que fue un juego aparte. Que para mi gusto fue algo caro. Pero bueno. Parece que es la única alternativa. Sí, parece que tendremos que... Bajar, ¿no? Hace tal cual. Vamos que sí me recuerda. Ya más no podemos bajar. Más ya no. El mecanismo podría estar en lo alto de la pared. El mecanismo dice que está por aquí. No lo entiendo. No sé lo que hay que hacer. Nosotros no hemos dejado caer por aquí. Por ahí. Pero... Aquí no podemos girar nosotros. Lo único que podemos hacer, si... Acaso... Es balancearnos. Pero ¿con qué objetivo? No lo sé. Imagino que lo único que hay que hacer es llegar... No lo sé. Porque no veo ninguna... Es que me da miedo... Venga. Vale, tío. Me daba miedo porque parecía que el agua no era muy profunda. Ok, ok. Perfecto. Fijamos en 15 de experiencia, como siempre. Y nos vamos rapiduti. Sí, señor. Genial. Vaya congelada, amigos. Vaya congelada. Otra vez no jodas, tío. ¿Qué pasa? Parece que allá abajo hay un templo. Sí. Un buen templo, además. Zenote. Mira qué tenemos aquí. Mierda. Ya tarde. Ya tarde. Podríamos haber hecho alguna captura épica por aquí. Que mola bastante, ¿eh? El modo foto mola mucho, gente. No me suelo parar, pero... En fin. Mola bastante. He hecho que capturen a un Uratu. ¿Qué hará Domínguez con ella? Mientras necesite la caja, la mantendrá con vida. Imagino, ¿no? En plan intercambio. Igual... O sea, tendremos que dar la caja, digo. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Ok. Y por aquí una carta. Un diario. De serrano. Ok. Ok. ¿Quién haría eso? No es maya ni inca. Es el diablo. Está alto. Pero podría tirarme. No... Imposible. No puedo llevar más cosas. Ok. Está súper alto y... Parece que tiene poco fondo, pero bueno. No, no, no. Pero ¿por qué no se tira...? Bueno. Vamos a aprovechar el modo foto. Ah, que ahora no... ¿Por qué? ¿Por qué no puedo...? Ah, que no puedo ahora... Hacer nada. Genial. Buen modo foto. Poco nos hemos metido en el agua. Gente, muy poquito. Vale. Voy a ir un momentito a por... Eso que veo. Que es mineral, imagino. Vamos a pillarlo. Ah, que hay... Que hay... Que hay las mierdas esas, tío. No jodas. No jodas, tío. Qué asco, coño. Qué asco de piraña, ¿sí? Pero bueno. Le añade un poquito de dificultad al juego. Pero que a mí, la verdad... Personalmente no me da una mierda. Vale, me voy del tirón. A tomar por culo las... Las tirañas. Que sí, a tomar por culo. Ahí hay una caja, pero paso a pillarla. Y ahora no veo nada. Vale, ya veo un poquito mejor. Vale, quería por un momento gran piraña. Están bien, tío. Ya me acojono. Vale. El morrión con cresta de un conquistador. No sé lo que es morrión. Llevaban un objeto sagrado a un gran templo. La caja de Ischel. ¿Qué ha sido eso? ¿Por aquí se puede ir? No, vale. No, vale. No, 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 no. Uff. Uff. Ahí arriba. Hay un soldadillo, ¿no? Parece. Parece, pero no estoy seguro, ¿eh? Me ha parecido ver a alguien. Con esta luz es que no veo a nadie, en serio. Todo el mal rollo, gente. ¿Qué estoy dando? No te cortes. No te cortes. Vale, estupendo. En serio. No te cortes. No te cortes. No te cortes. Y que encima, que son cajitas que te dan 15 de experiencia Que es una mierda, tío La experiencia que te dan Epa, 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 epa Por aquí hay otra cosa Otro diario, genial Porque imagínate, o sea, es que tendrías que repetir Todo esto porque, ay, te has dejado Una cajita de experiencia O te has dejado no sé qué historia A mí personalmente No me mola eso, porque es perder el tiempo Por perder el tiempo Y es pillar más objetos que no Que son totalmente Inútiles realmente Solo es un ruido Vale, parece que hay que Bajar Vale, otra parte por ahí Así que venga, vámonos Bien Hecho Vámonos Qué es Perfecto Aquí hay un montonazo de peña muerta Y son soldados O sea Las criaturas estas Les gusta mucho empalar, amigos No sé si hay que ir ahí O hay que subir por otra parte Creo que por aquí Oh, espopetilla Tendría que haberme lo imaginado Aquí tenemos hoguerilla Para mejorar la escopetilla Genial Genial Nuevo equipo adquirido Deben de ser los soldados Deben de ser los soldados de la trinidad Que desapareciera Para fliparlo Obispo, eh Tócate los juegos, chaval Del nombre Habilidades Tengo dos Así que de momento Nada Y Inventario Pues vamos a mejorar aquí Lo que viene siendo esta escopetilla Que nos puede servir bastante bien Vamos a aumentar el daño Así a priori Porque Podemos Y otro poquito más Dos Vale Sí, podemos también Perfecto Luego tenemos por aquí Culata acolchada Una culata más cómoda Que reduce el retroceso Para una mayor estabilidad No estaría mal Y es Dentro que cabe Más o menos baratillo Luego tenemos Gatillo personalizado Un gatillo más sensible Que vale a disparo más cómodo Y rápidos Esto es más importante Vamos a pillarlo antes La recarga También va a ser Bastante importante En situaciones incómodas Y un cargador mayor También Lo va a hacer Hacer algo prioritario Como veis Ya no podemos pillar esto Porque nos faltan justamente Restos Me cago en todo Bueno Pero No está mal, eh No está mal Lo que tenemos El retroceso Es lo único Que nos hemos dejado Un poquitín Pero bueno Y el arco Lo podemos mejorar Y terminar de mejorar Quizás Pero no me convence Me da igual Lo tense poco O lo tense mucho La fuerza de impacto Es la misma Por lo que he comprobado O al menos La caída de bala Es igual O sea que Como que Paso un poco Vale Pues ya estaría Gente Podemos continuar Y ahora Pues ya podemos Disparar con la escopeta Ok Escopetilla No veo nada No veo nada Es que aquí No veo nada Absolutamente nada Veo algo blanco Algo Es que no sé Ni que estoy haciendo Pero por la puta Gracias Chaval No veía una mierda Veía lo blanco Que era la O sea Veía esto Esa cosa blanca Y la veía mal Es para fliparlo Gente Vamos a recargar Uh Esto Pólvora Nos viene Estupendo A ver aquí Que pasa Tío Nos van a dar El sustito Tampoco ha sido Para tanto Vale Esto ya es otra cosa Mierda A cagar A cagar A cagar Cozones No hombre No Quiere que me mata No No Venga ya Chaval No Hombre No Vienen Más Siguen llegando Sigan llegando No 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 Pero Que Venga Cojones Pero Coño Que le doy a puta Estudar Joder Cuántos son ¿Dónde están los otros? ¿Solo dos? Vale No 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 Hora de moverse Madre mía No veas si recarga rápido ¿No? La tía Madre mía Vale Vamos a intentar Pillar por ejemplo Esto de aquí Ok Vale O sea Teníamos munición aquí De sobra Gente Pero de sobra Más munición Vale Este tío Ah Que es que tenemos Llemos Ok Me ha gustado Me ha gustado el combate Si señor Quitan bastante vida O sea que esto En máxima dificultad Tienen que reventar A ver Que es que ya No veo nada Exacto Respeto Tira Con cuerda De cinco efigies Ni las he visto Encuentra Caja de plata De Ixiel Vale A eso vamos Nos enemigos Me voy a pillar Las copetillas ahí Por si acoso Ahora entiendo Que la linterna No la uses Amiga Vale A ver Que tenemos que hacer Por aquí Algo lo está bloqueando Vale Ok Ahí está Ok Vale A ver Que lo bloquea Tendremos que pasar Por otra parte O algo No Imagino Aunque parece Que este camino No hay más nada A ver No No hay más nada Aquí Curioso 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 Algo lo bloquea Bajo el agua Imagino Ahí está Ahí está Perfecto Vamos allá No sé No sé cuándo Hay que parar Realmente Vale Imagino Que habrá que parar Justo Aquí Imagino Esto Esto es súper necesario Cuatro restos Está guay Esto también es necesario Venga Píllalo Y ahora Y ahora Vámonos Por ahí Un poquito Más de experiencia Que estoy ya Por no pillar La gente Pero bueno Al menos No solo da experiencia Que eso también es verdad Que en muchos casos Da Da restos Da Diferentes Cosillas Mucha munición Veo ¿Eh? ¿Qué más asustada Compañero? Así no se puede ir Por la vida Muy bien Genial Otro diario El 7 Me la juego Porque soy así De crack Y yo La linternita Estaría muy bien El verla En algún botón Tío Porque es que La enciende Cuando ya me da igual Uy Vale Hay que bajar Mira todo esto ¿Qué hay tras esa puerta? Lo comprobaremos Esto parece No se puede romper Vale Genial Me da al menos Un resto Algo es algo Y por aquí ¿Qué tenemos? Vale Si Tenemos aquí algo No imaginaba Vale Por ahí Tengo más Cosillas Pero no sé Si es el camino Obligatorio O principal Más que nada Porque por allí También Hay cosillas Creo que el camino Principal es ese Pero por aquí Debemos hacer algo Esta es la puerta Podría estar aquí Vale ¿Cómo cojones La abrimos? No tengo ni idea Ahora mismo Pero el objetivo Así a priori Parece ser El ir para allá Así que eso Hacemos Todo lleno Todo lleno No puedo llevar más cosas Afuera Todo lleno No puedo llevar más cosas Vale Ok Todo lleno No puedo llevar más cosas Vaya masacre Gente Vaya maldita masacre No jodas Eso me pasa por tonto Eso me pasa por tonto Tío Vamos a quedar con la escopetilla Que me mola más Vale Ahí tenemos Un pequeño tajo Vale Me lo imaginaba Y por aquí abajo No sé que habrá Pero me da igual Vale A ver Tenemos que subir ¿No? Imagino Ahora mismo No tengo ni idea De lo que estoy haciendo Amigo Tenemos que pillar el agua O algo O como va esto O como lo he cargado Un tiro Ok Vale Pero la cosa es ¿Qué cojones hago? El agua tiene que fluir Hacia la rueda Pero que rueda Ah coño Que no había visto la rueda Ok 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 Vale pues Entonces ya estaría Lo único que tengo que hacer Es mover el otro Cosa que no se puede hacer Desde aquí Buenos días Señor empalado Que no empalmado Es muy diferente Tomar por culo Mierda Vale 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 Ya lo veo Ya lo veo Ya veo el camino Joder Es que estoy muy ciego Gente lo siento Hombre Yo de momento Lo dejaría así ¿No? Vale 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 una putada. ¿Y aquí me van a salir más o qué? No, ¿no? Vale, guay. El que tiene pista de que me van a salir más, ya te digo. Vale, imagino que es para el otro lado. Bien, genial. Hay alguien que nos está disparando y fijaos que van siguiendo por ahí por la parte superior izquierda. Le están subiendo. Vale, tiramos y abrimos. Un bien. ¿De dónde sale toda esta gente? No, venga ya, así le vas a activar. Tomar por culo, colega. El apuntado me toca los cojones porque al final fallo. Joder. Esto con ratón no pasa. ¿Lo ves? El maldito autopuntado los cojones, colega. ¿Has visto lo que le he hecho a tu amigo, colega? No lo has visto. Vale, únicamente nos largamos por ahí. Eh, habría que subir por ahí, ¿no? Por una, vámonos. Podemos... Bueno, vamos por abajo mismo. Que no sé por qué me da que no podemos subir. Esto está... Como iluminado, ¿no? Esa zona. En fin. Dos puertas, por supuesto. De puta madre. Esta debe de ser la última. Vale, ¿y qué quieres que haga yo con esto, amigo? Supongo que tirar del otro cable, que es este. El cual nos lleva... ¿a dónde, tío? A esta parte. Que es por donde hemos venido prácticamente, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? Ah, por ahí abajo a lo mejor podemos... Eso lo vamos a poder abrir. Yo creo que no, ¿no? Estupendo. Vale. Y por aquí tampoco. Y por aquí tampoco. Y por aquí... Por aquí, sí. Venga, venga, amiga. Ahí está, cojones. Corre, corre, corre. Que te corre. Perfecto. Supongo que habrá que hacer... Supongo que habrá que hacer algo similar, ¿no? Vale, a ver. La verdad es que tienen bastantes oportunidades para asustarnos. Y la desaprovechan. Joder. Joder. Joder, colega. ¿En serio he fallado ahí? Ya está, hombre. Vale. Hay que echarlo por ahí. Ok, pues... Estupendo. Sí, podemos moverlo perfectamente. A ver, nos podrían salir por la espalda perfectamente. Y no nos salen de momento. ¿Cómo que no gira? Vale, es que está mal. O sea, está mal sí o sí. ¿Me estás diciendo que está mal sí o sí? ¿Y por qué no gira, colega? Eso no debería haberlo pillado, probablemente. ¿No gira? ¿Por qué no gira, tío? A ver, esto supongo que no tendrán a que ver, ¿no? No. Pues no sé para qué estamos aquí. Porque se puede subir por aquí. No, por aquí tampoco. Pues no tengo ni idea. De momento vamos a girar lo que sabemos que hay que girar. Y lo que podemos girar. Y lo curioso es eso, que no. Que no se puede girar más. No sé por qué, tío. Pero bueno. Da igual. No nos vamos a preocupar por eso del momento. No sé yo. Igual es que hay que ir a otra zona. Joder, colega. Ah, que he fallado. Toma, falla esta. Vale. Ahora esto que ha crecido el agua. No. Igual ahora sí podemos destruirlo. A ver, el agua se ha subido aquí, lógicamente. Pero es algo que me da igual. Igual los tablones ahora sí los podemos quitar. Ah, amigo mío. Antes no, porque... No sé por qué. La verdad, no sé por qué no podíamos quitarlo antes. Porque es un poco absurdo. Pero bueno. No. Joder, Pablo. Qué mal. ¿En serio? Y yo, dejad de dispararme, cojones. ¿El otro va a venir o no va a venir? Es mi gran pregunta. No, 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 no. Estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Venid, venid por aquí. Voy a tomar por culo. Voy a tomar por culo, cojones. Mierda, es todo un ejército. Vale, quería que venían más. Vale. Me están acojonando un poquito. Vale, pero parece que ya se han calmado un poquito. Ok. No, 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 no. Bueno, este tiene hasta bigote el tío, ¿eh? La tía, tía. ¿Es una tía? ¿Tiene un bigote? Ah, no, no tiene un bigote. ¿Por qué he visto un bigote? ¿No han entrado? Pues claro que no. Están acojonados de haber... No quieren que entre nadie. A ver cómo salimos. A ver qué te cuentan, Lara. Cuéntame algo. Estas figuras se parecen a esas criaturas, pero son... Gráciles. Y así... Diosas de protección. La caja de plata de Ischel fue forjada en el paraíso y traída a la tierra. ¿Esas criaturas la crearon? Ni los falsos dioses, ni los fanáticos podrán pasar... La protegen. Por eso me atacan con tanta agresividad. La guardan aquí hasta la renovación del sol. Aquí. Tiene que ser aquí. Esto ya me gusta mucho más, ¿eh? Con este claro. Un eclipse y una garza. Como los tatuajes de un orato. ¿Pero dónde está la caja? ¿Estará dentro? O sea, más dentro todavía. O no, una sacudida. Uh, el terremoto quizás. ¿Se han parado? ¿Por qué no hemos ido nosotros? A ver que yo me enfrento a ello, ¿eh? No tengo problema. ¿Qué cojones? Pero a ver, a ver. O sea, de verdad que no entiendo el juego. De pronto estoy en una zona oscura. Y estoy corriendo hacia ellos. Claro, esto yo no lo había visto, amigo. Vámonos. Corre, 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 corre. Vale, deje todo, ¿eh? Madre mía, chaval. Madre mía, están a punto de pillarme, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Joder, cuántos son. Familia numerosa, ¿eh? Madre mía. Vamos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Pero venga ya, chaval. ¿Qué quieres que haga yo aquí? Todo el tiempo que han tenido Para practicar con el arco Creo que no les he vivido Corre, corre, corre El inframundo, tú Me han dado el logro Vámonos Sí, lo han logrado Pero en la caja, ¿sí? Por aquí hay algo más Vale, un poquito de piel Porque estoy lleno de prácticamente todo ¿Lo ves? El mineral este porque me lo han puesto Si no, no veía nada Es que ahora mismo no veo nada Flipante, chaval Eh, ¿qué haces, gilipollos? No sé por qué ahí había visto una pared Digo, eh, habrá que pillarla Pues, sí Claro que sí, campeón Vale, ahora miramos Contemplamos esto un poquito Porque, madre mía Qué pringao que soy ¿Habrá que pillarlo de nuevo o no? Vale, genial En ese sentido Lo he autoguardado Muy bien Vale, y en vez de irnos Al suicidio Vamos a ir por aquí Tranquilamente Perfecto Vámonos ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice de...? Falta equipo para ascender Una pared Qué guapo, tío ¿Cómo que falta equipo? Lol Y tanto Se ancurra la animación, eh Se ancurra la animación, gente Eso mola ¿Y ahora qué? ¿Qué no veo, tío? ¿Qué no veo? Una puta linterna, Lara Coño Que me tienes hasta los huevos ¿Por aquí? Por aquí En serio Un botón Para una linternita Tampoco creo que sea tan complicado O sea Los dos botones R3 y L3 a la vez Yo qué sé Por ejemplo Que eso no lo han hecho para nada Podría usar eso Para escalar y salir Oh Mira Pues mira tú Por dónde Justo O sea Se han currado la animación Justo para este momento Porque era realmente Uno de los pocos momentos Que lo íbamos a ver Vale Otro botón Nuevo equipo adquirido Ok, venga Otro botón Por ejemplo Es el L3 El L3 No sirve de nada Tío No sirve Pero de nada Venga, va Vámonos A los botones A ver A ver la cámara A ver Qué guapo, eh A ver Modo foto por aquí Podría molar ¿Dónde está Lara? Aquí está Hombre, molar Mola Lo que pasa Que aquí En esta En esta zona Como que no me convence Del todo Mira Pero para fliparlo Aquí no puedo hacer Tampoco un modo foto ¿No? ¿No? ¿Lo ves? Aquí como que no te deja En cinemática Como que no te deja O semi-cinemática Como queráis llamarlo Porque esto yo ya No lo estoy haciendo Pero bueno Vale, pues hay que Seguir subiendo, gente ¿Por aquí podemos ir? No Pero por aquí Sí Aquí salto en laterales Va a ser que Bueno, sí que se puede Muy loco Muy arriesgado Muy arriesgado Tanto el lateral Ya te digo Es más Escalar así También es muy arriesgado Pero bueno Ni de coña, eh Esto yo no lo veo Para nada En un juego Vale Pero Mira real Ni de coña, eh Nunca se va a enganchar Siempre tan bien Vale Vale Aquí Sí que puedo hacer Un modo foto Por ejemplo A ver Es un modo foto Un poco puta mierda También te lo digo Pero ¿Cómo hago aquí El modo foto? Cerrar Cuadrícula Rotación Abajo Tatatata ¿Cómo hago aquí El modo foto? Porque no lo sé Uh Mola Se le pueden dar Unos cuantos filtros Que bueno Algo típico Y básico También Pero no Me gusta dejarlo Como está La realidad Mola también Vale No sé Mola Esto me gusta Pero ¿Cómo la capturo? Bueno Puedo hacer así Puedo hacer Bueno No me voy a atrever A hacer F9 Que es una captura Con el programa Que tengo Y no me atrevo Porque Imagínate Que yo que sé Que se Pare la grabación Ah amigo Captura de pantalla Con este Vale Supuestamente Lo he hecho Pero esto no me va Se me ha quedado congelado No jodas No jodas Tío Vale 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 Ya he hecho La captura Madre mía Tú Que es que se ha quedado Aquí la guiada Pero un buen tiempo Gente No podía salir O sea Ha tardado en hacer La captura No 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 Madre mía ¿Quieres Hacer Esto? No 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 ¿Pero a dónde vas? Madre mía Chaval Sí Vale Vamos a continuar Hasta una hoguera El capítulo Va a ser un poquito Más largo Pero bueno También yo Parándome todas las fotos Ya no pienso hacer Ni una foto más Madre mía Chaval Valle parón Después de una hora De grabación Imagínate que se me va Al carachel ahora Ok Es invidio Jefe Ahora llego a comprender Algunas habilidades Que tenemos ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ha suena como Como captura de fotos ¿No? O algo así Eh ¿Qué? Vamos a ver ¿Por qué se ha soltado Si yo no le voy a soltar Tío? Estos fallos Me joden un huevo Tío Estos fallos No molan nada A ver dónde aparecemos Gracias Joder Es que estos fallitos Te los cogen No mola ¿Qué quieres Tío? Polines Ahí tú Intentándolo Te ha quedado Como pillado Creo Ahora sí Ha podido saltar Pero antes no me saltaba Tío Y no es la primera vez Que me pasa Esos fallos Hay que corregirlo No hay otra forma Y nos dan una mierda Ahí está Estupenda Madre mía Está altito esto Vale Por aquí no es Hay que seguir subiendo Seguir subiendo Por dónde Amigo Ah no Hay que ir por aquí Pero por aquí Por dónde Ah por aquí arriba Tío Es que de verdad Que no lo veo Está como negro Y claro Creo que es pared O algo En serio Un botón Para una maldita antorcha Gente Es que la otra opción Que tengo es Subirme el brillo Tío Y eso tampoco es Me gusta la oscuridad Y iluminar La oscuridad Mola un montón Lo que sé Por ejemplo Assassin's Creed Pues tiene la posibilidad De De ponerte la antorcha Tío El Origin Me refiero Y el Odyssey Seguramente sea exactamente igual O sea que Yo creo que no tenemos mucho aire ya No Para nada Pero bueno Ahí está la salvación Gente Genial Pues vamos Sigamos Hasta que no llegue a un Mantén el Anda También También va con L2 Y R2 Amiga Ya estoy pulsando Todos a la vez Todo exagerado También tenemos una habilidad Para nadar Un poquito más rápido Pero aún me da igual Porque No hace falta No es obligatoria O sea que Vale Que tal Si Uy Donde estamos Donde estamos Y ahora guardamos No imagino Si estamos en la aldea No O estamos en otra La rebelión está viva Vuelve al hogar de Unuratu Si Estamos Estamos aquí Tío Anda Mira tú Por dónde Lo vamos a dejar Justo 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 Por aquí Justito Vale La naturaleza De esas cosas Realmente no importa Cuando te están persiguiendo Cinco puntos Tú ¿Quién habrá dejado Esas tallas de la garza Y el eclipse? Debo hablar de ellas Con unuratu Vale Esta la veo yo guay Y esta Los efectos de planta de persecución Duran más Esta también la veo yo Bastante guay Dentro de lo que cabe De momento Pues voy a esperarme Bien Otra cosita más Vamos a ver aquí Ya de paso las mejoras Para luego no tener las que mirar Ni nada Como por ejemplo La escopetilla Que nos está sirviendo Tenemos una disponible Y la que tenemos Es El retroceso Que personalmente Me da exactamente igual Así que No No la voy a mejorar Tampoco vamos a mejorar Esta Así que podríamos mejorarla Si es que podemos Que si podemos Puerto de gas mejorado Mientras la cadencia De disparo Y Cargador Envuelto Vale Esta si que la voy a pillar Y esta ya Si que no la pillo Porque es demasiado Ya Esta si que podemos Pillarla Venga Porque no Vamos a pillarla Que también mola Y aquí nos faltan dos Ok Pues Aquí lo dejamos Gente Espero que os haya gustado Como siempre A ver que tenemos por aquí Esto es que también Me da un poco igual Por ejemplo Este Este me da exactamente igual Y este Pues prácticamente lo mismo Pero bueno Vamos a fabricarlo Este por ejemplo Si Y este otro Venga también Perfecto Ok Yo creo que no era necesario Pero bueno Por tenerlo Espero que os haya gustado Como siempre Lo dejamos por aquí Ahora si que si Y nada Un saludo Y hasta más Adiós Chau 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 Chau